...un bueu es un pequeño puerto pesquero de la ría de Pontevedra... ...nos hallamos a bordo del Náucrates... ...barco de operaciones del Instituto Oceanográfico... ...para asistir al montaje y colocación de una boya experimental... ...en un punto intermedio de la ría. Esta boya, mediante un largo cable extensible... ...y un sistema de grilletes giratorios... ...va conectada a un correntómetro... ...aparato que mide electrónicamente tanto la velocidad y dirección de la corriente... ...como la salinidad y temperatura del agua a una profundidad de 20 metros. La torreta de la boya va provista de señal marítima y pantalla de radar... ...su peso total es de 450 kilos... ...debido a ello, las maniobras de su colocación en la ría... ...son especialmente peligrosas... ...el menor fallo puede poner en peligro la estabilidad del barco. Música Música